Ya, se cortó, voy a tener que grabar la segunda parte porque se acaba de cortar lo que estaba diciendo. Soy aquel diamante en bruto que está allí y que pues hay que pulirlo, sacarle brillo para que brille con majestuosidad. Y tampoco pues se ningunea absolutamente a nadie. Qué decepción tan grande he sentido el día de ayer. Qué nefasto terminó la entrevista y leí algunos comentarios. Ay, bravo, hágalo más seguido. Ay, bravo, esto y lo otro. Claro, pues, son los seguidores que están pues allí siguiéndolos. Y está bien correcto, me encanta que los sigan a ellos. Pero la información, señores, se da con objetividad. Se dice cómo se tienen que decir las cosas. No se trata de empañar lo que me conviene. No, esta de acá la voy a atacar porque me conviene el rating. Pero este es mi amigo, a este no le voy a decir nada. Lo voy a sombrear. No me interesa que hablen. No voy a hablar de él. Hoy no, porque voy a perder la amistad de él. Qué pena que la pierda. Pues, amigo, amiga, si la vas a perder, piérdela. Pero piérdela porque estás haciendo un buen trabajo con respecto a lo que haces dentro del medio. No la pierdas, pues. Siendo mediocre. No, claro que no. Qué pena siento de estos dos, la verdad. Lástima, siento. Pero, en fin, y también decepción. ¿Por qué no voy a decir que no? También tengo decepción. Me he decepcionado de ella más que todo. Ya se mostró realmente quién es ella. Y algunas seguidoras me lo comenzaron a decir aquí. Oye, Rodolfo del Prado, no te mencionó cuando tú la defendiste a capa y espada como todo un superhéroe. Y yo dije, no, no me importa. Porque la verdad que no me importa. Yo las cosas las hago por convicción. Yo las cosas las hago porque creo que es lo correcto. Y cuando yo creo que es lo correcto, entonces yo salgo. Y digo las cosas correctas como realmente tienen que ser. No me tengo que esconder. Por más rencor que yo tenga con alguien. Por más, aunque yo no tengo rencores. Por más, volvemos al tema, caracterizándola. Por más que yo no me lleve bien. Por más que la persona me odie. Pero si tiene la razón, yo saldré a defender a esa persona que realmente tiene razón. Porque lo que es justo realmente es justo. Porque eso habla muy bien de ti. Y dice realmente quién eres tú. ¿Sí o no? ¿O me equivoco? Ustedes que están allí me van a dar la razón. Porque saben, porque son personas inteligentes. Y porque no se casan con absolutamente nadie. ¿No? Claro que sí me van a dar la razón. Pero en fin. Como siempre digo, antes de querer terminar un episodio más de Rodolfo del Prado. Yo soy Rodolfo del Prado el Grande. El universo está de mi lado. Conspira a mi favor. ¡Claro que sí conspira! Y cuando el universo conspira a tu favor. Y las energías del planeta y de todo el cosmos están contigo. Tú comienzas a brillar con luz propia y comienzas a engrandecerte. Para ser un hombre triunfador. Como aquella noche donde el lobo sale a... A huyar a buscar a su presa. Y yo salgo siempre a buscar la presa más gorda y recorteta. Y no me refiero a chancholina, chanchovala y a las chomperas. Sino en general para todos. Mi nombre es... Rodolfo del Prado. Y estoy aquí... Para robarte una sonrisa. Y obviamente... Ok. Me despido pues. Diciéndote que en la vida absolutamente todo lo que tú hagas es actitud. Qué pena de dos. Termina siendo menos atroz. Y obviamente... Hasta la próxima. Nos veremos... Comparte. Dale a like... Y sígueme. Arriba. Le mando muchas besos a todos. Bye, bye. Bye.